Apaga luz, que yo no puedo vivir con tanta luz, los borrachos en el cementerio juegan al bus. A mí me gusta el pin, 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 en la bota el final para pan pan pan, en mi contento, pin, 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 cantar siempre, cantar para pan pan pan. Con el pin, 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 con el pan para pan pan, al que no le gusta el vino es un animal, uno tiene un gran. ¡Ay, Gabino! ¡Ay, Gabino! ¿Cómo te vas a poner? Con la bota, con la bota llena vino, y el chorizo, y el chorizo pan flonés. ¡Ay, Gabino! ¡Ay, Gabino! ¿Cómo te vas a poner? Con la bota, con la bota llena vino, y el chorizo, y el chorizo pan flonés.